Ah, Géminis, ¿qué va a suceder del 19 al 31 de marzo? Pues te digo Géminis, ya, voy sacando las cartas. Géminis, te veo que tienes algo en mente, algo que quieres hacer y que quieres lograr, ya, pero te habla, te se traje la gente de elemento fuego. Y acá me dice Géminis que hay gente de aire, pero hay muchos celos, mucha inseguridad, mucha incertidumbre. Regresas con muchos detalles en lo que tiene que ver con el amor, con la familia, pero ocultas cosas. Ocultas cosas con, eres muy autoritario, tú no te demuestras tal como eres en realidad. Veo muchas esperanzas, muchas oportunidades, pero lo peor ya lo pasaste, ya lo superaste. Me dice así, pero a veces la gente te quiere machetear, te quiere hincar, pero estas son personas que tienen que ver con el pasado que tú ya conoces, Géminis. Entonces, no sabes si seguir o continuar, es en tu trabajo, en tu trabajo, pero tú eres bien hábil, te das cuenta de las cosas y te veo en infinito que tú controlas tu carácter, pero también te florece en problemas, inconvenientes, pero tú sabes adelante, porque eres medio inmaduro. Tampoco no es la perfección en persona, sin embargo, te veo muchas oportunidades, pero que si te presentas las oportunidades para que te desarrolles, pero no, estás como medio, mea quedada, porque te veo cargada o enferma, cuida tu estómago o las cosas como que te hubieras cruzado. Entonces, a esa parte de ahí, tienes que cuidar, tienes que revisar algún documento legal porque te vienen problemas, o ya sea un matrimonio civil o algo que tiene que ver con la justicia. Acá me marca luchas y sacrificios que se te van a presentar oportunidades en lo que tiene que ver con casa. En la casa veo paz, ya, pero te veo decepción. Así como hay paz, veo decepción, traición, engaño, pero que se resuelve. Un alejamiento con triunfo que se va a dar para ti, Géminis, pero en un 50%. Vas a recibir un pequeño ingreso de dinero, pero de algo de tu negocio, de algo que tú estás en redes sociales o invirtiendo, pero que no es lo que tú esperabas, sino el 50%. Ya, quieres hacer algunos cambios o ir, pero sin embargo hay gente que regresa, hay gente que se ausenta. El consejo me dice que no tengas problemas por cosas pequeñas en lo que es patrimonio. Tú tomas decisiones, pero renegando con ira. Y mira, y muestras una cara de tranquilidad, pero actúas a la defensiva. Das mucho amor, pero eres muy resentido. Entonces no hagas lo que no quieres.